Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte, ten más cuidado Quizás no lo verás volver Porque realmente tengo yo Un corazón elástico Mordiendo polvo una vez más ¿Y cómo conquisto el amor? Si ya nadie a mi lado está En esta guerra armas no tengo No quiero todo, todo hasta el fin Pude mi bandera levantar Pero muerdo polvo otra vez más En nadie más puedo confiar ¿Qué increíble soy? Hoy loco echando por ti Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte, ten más cuidado Quizás no lo verás volver Porque realmente tengo yo Un corazón elástico Un corazón elástico Un corazón elástico La noche pasa rápido Los ojos no puedo cerrar Camino sobre el fuego Para salvar la humanidad Mi vida es mala Mi vida es mala pero aún así Estoy tratando de luchar Y otro ha mordido el polvo ya Cayó un elegido más Inquedrable soy Inquedrable soy Entre tengo yo Del conscientemente Un corazón elástico La muerte es mi corazón elástico Tu espada no podrá romper Cuando respiras fuerte Ten más cuidado Quizás no lo miras volver Porque realmente te amo yo Tu corazón elástico No tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada no podrá romper Cuando respiras fuerte Ten más cuidado Quizás no lo miras volver Porque realmente te amo yo Un corazón elástico No tan fuerte es mi corazón elástico No tan fuerte es mi corazón elástico No tan fuerte es mi corazón elástico